Un susto tremendo se llevaron los habitantes de una pequeña localidad de Australia cuando descubrieron que los pastizales, árboles y las cercas estaban cubiertas de una gran capa de telaraña. En redes sociales y medios locales compartieron las fotos donde se puede ver la gran capa de telaraña cubriendo hasta un kilómetro de extensión. Se sabe que el hecho ocurrió en la costa de un lago ubicado en Longford, Victoria. Australia es famosa por su gran variedad de arañas y hace el